Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué haces? No te pago 150 por estar en la calle. ¡Vamos! Javier, te llame el jefe en el camión. ¿Por qué no estás en el trabajo? Me han echado. Carmen, le he pedido ayuda a Dios. Él me encontrará trabajo. Hablando de nóminas, hablé con Javier. Me dejó estupenda la terraza y la próxima semana está libre, pide 150 al día. Llámalo. Necesito a alguien que me ayude. Dile el lunes a las 8. Estupendo, gracias, muchas gracias. Iré enseguida. Adiós. ¿Con quién hablabas? Me han dado el trabajo, pero me tengo que ir ahora. Están construyendo oficinas en West Tower y necesitan hombres. Gracias a Dios, Javier. Señor, ¿es Richard? Sí. Me llamo Javier Martínez. Me dijeron que me daría trabajo. Amigo, acabo de contratar a los tres últimos. Lo siento, no necesito más. A menos que se vaya alguien, no hay nada. No entiendo, señor. Estoy tratando de hacer todo lo posible para conseguir lo necesario para mi familia. Y necesito tu ayuda. Pero no me la das. Le he dicho a mi familia que tú nos ibas a ayudar. Que ibas a proveer. ¿Qué les digo? ¿Que vamos a perder la casa? ¿Qué? ¿Qué? Señor, ¿qué quieres que haga? ¡Eh! ¡Javier! ¿Qué haces? No te pago 150 por estar en la calle. ¡Vamos! Adam, sé amable. Victoria. Llega tarde y se queda en medio de la calle. No lo conoces. Necesita su ayuda, así que mejor empieza con buen pie. Muy bien. Javier, ¿verdad? Sí. Adam Mitchell. No pretendía gritarle, debería haberme acercado a hablarle. Esta es mi mujer, Victoria. Hola, Javier. Encantada. Voy a traerle agua. Tengo los planos del cobertizo. El viejo se derrumba. ¿No ha traído herramientas? No. Le dejaré las mías. No se ofenda, pero ¿tiene permiso de trabajo? Sí, claro. Bien, le enseñaré lo que quiero. ¿Tú? Soy yo. Es papi. ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué tal el día? Bueno, esta mañana fui a la obra y no me necesitaban. ¿Y dónde has estado todo el día? Pues verás, venía andando a casa hablando con Dios y de repente, como por arte de magia, un tío sale de su casa y me llama por mi nombre y me pide que le ayude a hacer un cobertizo. ¡Mira! ¿Has ganado 150 dólares hoy? Sí. ¿De qué te conocía? No tengo ni idea. ¿Y por qué no se lo preguntaste? Me dio miedo. ¿Tienes que volver mañana? A las 8. Carmen, pocas veces he sentido que Dios fortalecía mi fe. Pero hoy ha sido así. ¿Qué tal? Adam, ojalá estés disfrutando las vacaciones. ¿Qué vacaciones? Llevo todo el día trabajando en el cobertizo. Perdona por no haberte mandado a Javier. Te iba a llamar. Está en el hospital con piedras en el riñón. ¿De qué hablas? Lleva tres días ayudándome. Te hablo de mi amigo Javier. Yo hablo de él también. Se presentó el lunes por la mañana y trabaja como una máquina. No, es imposible. Está en el hospital. Sí. Está en mi casa ahora mismo. Le acabo de dejar. Estás mal, chaval. El pobre está lleno de tubos y cables. No puede... ¿Qué aspecto tiene Javier? No sé. 1,80, delgado, con perilla. No, no, no. Mide 1,70. Es gordo y va afeitado. Chicos, eh, chicos. No soy ningún genio, pero creo que no habláis de la misma persona. Yo estaba pensando lo mismo, coincido con él. No sé quién estará en tu casa, pero no es Javier. Os veo luego. Hola. ¿Ya ha almorzado? Javier, ¿cómo se llama? ¿Javier? No, su nombre completo. Javier Eduardo Martínez. ¿Y cuál es el suyo? Adam Thomas Mitchell. ¿Conoce a Saint Fuller? ¿Saint Fuller? No. ¿Debería conocerlo? No, no, no. ¿Quién le dijo que me ayudara? Usted. ¿Quién le dijo que le pagaría 150 dólares? ¿Usted? ¿Qué? ¿Por qué me llamó directamente Javier? Pensé que su nombre era Javier. Y lo es. ¿Por qué estaba en medio de la calle el lunes por la mañana? Necesitaba un trabajo. Usted me pidió que le ayudara. Porque pensé que era Javier. Y lo soy. ¿Usted no tiene un problema en el riñón, no? No. ¿Y usted? No. No entiendo nada. Lo único que le puedo decir es que el trabajo que me ha dado se lo pedí a Dios para ayudar a mi familia. Se está haciendo un buen trabajo. ¿No quiere nada de comer? No. Mi mujer me preparó un buen almuerzo. Bueno, vuelvo en un rato. Voy a comer algo. Bien. ¿Ya tiene hambre otra vez? Oye, he pensado... ¿Conoces la fábrica de hilos de Clark? Sí. Conozco a los que la llevan. Si quieres, hablo con ellos y les pido que te den trabajo. ¿Un trabajo a tiempo completo? ¿Por qué no? Te recomendaré. Se lo agradezco mucho.